Página web, Twitter. Sí, claro. Piespectáculo. Buscarnos a través de Piespectáculo. Onda de Bahía, Onda de Bahía que sigue acá. Habían enganchado, justo tienen uno ahí para hacer lo que lo queremos hacer. El mundo va a acompañar, va. Va a Lujismo, va a Lujismo. La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza duro. No dejes de atorar, piendo sobre pieza, mueve la cabeza, al saco más maledad. La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza duro. No dejes de atorar, piendo sobre pieza, mueve la cabeza, danza duro. No dejes de atorar, piendo sobre pieza, mueve la cabeza, danza duro. No dejes de atorar, piendo sobre pieza, mueve la cabeza, danza duro. No dejes de atorar, piendo sobre pieza, mueve la cabeza, danza duro. Lo que más Plateza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, Straightographla mismo. No dejes de atorar, piendo sobre pieza, mueve la cabeza, pues la 좋을종ilada. No dejes de atracional, mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, de la cabeza. Y el estribillo va. 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 Y el estribillo va.